Hoy vamos a preparar algunas plantas para que se sigan reproduciendo. Recuerda que en el caso de las suculentas lo que tenemos que cuidar es que tenga un sustrato que sea pues muy poroso, que también no sea un sustrato que guarde humedad porque bueno, puede llegar a podrirse nuestra planta. No voy a empezar a hacerla por esquejes el día de hoy, voy a hacer una forma pues un poco más sencilla porque sé que algunas de estas plantas a veces requieren más espacio y empiezan a tener esos famosos hijitos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues empezar a separarlos. Por ejemplo, en el caso de esta planta, como tú puedes ver, ya la raíz está muy enrollada, yo ya la saqué, pero ya empezamos a ver los hijitos, entonces yo lo que hago para evitar maltratarlas es tratar de separarlos lo más posible. Tengo también unas tijeras especialmente para eso, pero en este caso no voy a usar las tijeras, está ya muy despegado. Como puedes ver, voy a empezar a sacarlo y mira, sale totalmente y limpio el corte. Entonces, eso es lo que voy a estar haciendo con mis plantas para poder reproducirlas. Entonces, recuerda, entre más espacio tienen, más grandes, más rápidos se te van a reproducir. Y no te preocupes si llega el caso de que alguna se te vaya sin raíz, la dejas orear un día y al día siguiente la plantas y verás que se te va a reproducir muy muy fácil. Este es en el caso de esta, que también es muy fácil. A mí me pasó que esta plantita se me rompió en esta, se me rompió, entonces bueno, ya la dejé secar el día de ayer, ahorita ya está oreado y lo voy a ensartar para tratar de que enraice. Ok, estoy separando poco a poco. Esta planta igualmente, también ya la empecé a separar. Mira, aquí se le ve una pequeña raíz, estos pequeños como pelitos son las raíces. Y así lo voy a hacer sucesivamente con algunas plantas. En este caso, esta en particular, ya no tenía mucha tierra, entonces yo voy a revisarla, voy a cambiar el sustrato. Me gustó la planta, la adquirí y voy a tratar de reproducirla. Esta, pues mismo caso, también tiene raíz y hay que separarla poco a poco. Esa es un poco más dureza, tal vez aquí sí tengas que hacerte de algunas tijeras porque se hace un poquito más pegado. Mira, como puedes ver, pero bueno, con un poquito de paciencia vas a poder quitarlo fácilmente. Esta planta también es una sola planta, sin embargo, bueno, yo le voy a dar más espacio porque esta se reproduce muy, muy fácil. Y además quiero empezar a quitar un poquito de las hojas maltratadas con las que nos llegó. Es muy sencillo. Otra de las plantas que también, bueno, a mí me gusta mucho y da una flor amarilla, es esta. Y esta hay que revisarla perfectamente porque incluso en las áreas más grandes a veces ya tiene unos pequeños pelitos como estos que son raíces. Entonces, bueno, hay que cuidarla mucho, hay que separarlos de manera muy sencilla. Y no le tengas miedo, a veces tú, ay, es que a veces los agarras. Entre más confianza tomes para tomar tus plantas, va a ser más complicado que las lastimes porque si lo haces muy temeroso vas a lograr lastimarlas. Mira, yo las estoy separando. Y qué voy a hacer, preparé esta tina en particular o este molde que es una coladera en realidad que voy a reciclar. Le puse una bolsa, preparé mi sustrato que aquí mismo puedes ver en nuestro canal cómo preparo yo el sustrato. Y qué voy a hacer, voy a ponerlas aquí porque no me importa que se llene de estas plantas. Lo que quiero es que se vayan reproduciendo y que se llene totalmente esta tina. Si tú quieres, a lo mejor hacerla en una particular vela separando, las puedes poner en pequeñas latitas para que hagas, pues digamos, plantitas distintas. Y así generes o las puedas reproducir de manera muy sencilla. Entonces, bueno, pues yo aquí estoy revisando a ver si logro sacar alguna otra y si no, bueno, pues no habrá ningún problema. Estas aún no me reproducen hijos, pero te decía, yo también quiero empezar a revisarlas. A veces cuando adquirimos algunas plantas también es importante que revises cómo te llega la tierra y cómo está llegando. Porque a veces el sustrato que traen es muy pobre o bien incluso puede llegar a tener hasta gusanitos. Entonces hay que cuidarlo bastante. Y bueno, yo en este caso voy a proceder a estar plantando. Mira, aquí yo ya comencé, esta ya la había separado un poco y empecé a plantar. Todo esto venía en una sola maceta y como te fijas, yo dejé cierto espacio para que siga creciendo, se siga reproduciendo. Y bueno, pues pueda generar yo plantas de mejor tamaño o incluso hasta de mejor calidad. Porque a veces te las venden y no están tan cuidadas o vienen un poquito lastimadas las plantas, ¿vale? Esta también, ¿qué voy a hacer? Voy a darle un poco de profundidad. Voy a colocar la tierra. No aprieto tanto porque están todavía un poquito húmeda la tierra que estoy manejando. Y como puedes ver aquí hay todavía algún exceso de las que traía ya las plantas que adquirí para poder reproducir. Entonces, bueno, pues no habrá ningún problema en cómo lo vamos a hacer. Mira, de una sola maceta ve todas las que saqué. Entonces, esta es una sola macetita. Entonces, voy a reproducir bastantes plantas. En el caso de las que no tienen raíz, pues bueno, hay que cubrirlas lo más que se pueda. Y hay que cuidar bastante esa partecita que no queden tan expuestas. Es muy importante que las dejes orear para evitar de esta manera que, bueno, se te lleguen a podrir. Y lo cierto es que no todas se nos van a dar. La verdad es que no siempre que plantas no todas van a agarrar raíz. Pero sí tienen una probabilidad elevada de que tengan raíz porque son plantas sumamente nobles. Mira, esta simplemente es muy pequeñita pero ya trae raíz en este caso. Entonces, bueno, pues no vamos a tener ningún problema con ella. Yo lo que estoy haciendo es tratar de darles un poco de espacio entre ellas. Y voy a empezar a plantar para que se me empiecen a reproducir todas mis plantitas. Así puedes hacerlo. Y si tienes alguna duda de cómo cuidarlas, bueno, pues puedes escribirme también aquí en el canal. Es muy fácil. Estas plantas recuerda que no requieren tanta agua. Que son plantas fáciles de cuidar porque en general, pues bueno, no dan mucha lata a estas plantitas. Como puedes ver, mira, pueden sobrevivir fácilmente. Entonces, bueno, pues vas a poder reproducirlas de manera muy sencilla. E incluso empezar a preparar ya tus regalos para diciembre porque estas plantas se reproducen muy fácil. Recuerda que estos tonos a veces nos preocupamos porque decimos, mis plantas no tienen tonos tan padres. No te preocupes. Según el lugar donde los tengas, a veces los colores se hacen más vivos. Así que chécalo. Y bueno, espero que nos escribas y también en Facebook nos sigas en Vida Verde Terrarios. 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 Gracias.